¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Destiny 2 Esta vez les traigo noticias nuevas acerca específicamente de la versión de PC que va a tener Destiny 2 No sé en qué plataforma ustedes lo vayan a comprar, así que por aquí en este video en una parte de la pantalla Estará una encuesta en la parte superior derecha y un símbolo como de un signo de admiración, de exclamación o una I Algo así, le dan ahí y ahí va a estar la encuesta para ver en qué plataforma se van a estar comprando ustedes el Destiny 2 Desde mi parte voy a estarlo comprando, bueno ya lo compré para Play 4 y también lo voy a adquirir para PC Voy a jugar ambas plataformas porque ambas versiones de juego van a ser completamente diferentes Y aquí en este video les voy a decir por qué y los aspectos de por qué PC es mejor que consola Y cuáles son los cambios, etcétera y pues bueno desde el punto de vista antes de que pase otra cosa Yo voy a jugar en ambas plataformas, seguramente por lo que he estado leyendo y esta información que voy a sacar Me va a gustar más la de PC, pero hay exclusivas en Play 4 y tengo más amigos en Play 4 Así que pues por lo pronto esas dos plataformas, Xbox One por lo menos el primer año no Después a lo mejor solo para jugar por ustedes chicos Pero bueno, comencemos Muy bien, les voy a dar un resumen de una entrevista larguísima neta Una entrevista larguísima que se hizo a un trabajador de Bungie Exactamente a un trabajador que se encarga de la parte de desarrollar el juego de PC para Bungie Y en la entrevista podemos destacar lo siguiente Destiny va a estar lanzando en la aplicación de Blizzard Blizzard, como ya saben, está encargado de sacar el juego Destiny 2 para PC Y a través de su plataforma lo vamos a poder comprar, descargar y jugar Si no sabes quién es Blizzard, creo que te hace falta mucho mundo gamer Pero bueno, ellos son los encargados de hacer Heroes of the Storm, World of Warcraft Overwatch y Diablo 3, muchos juegos, otros más que se me están escapando Pero hay otros cuantos Bastante bueno, es una empresa bastante buena y bastante dedicada Así que estamos en buenas manos Y le preguntaron que por qué hicieron esto Y pues simplemente porque muchos de los trabajadores de Bungie son fans de los juegos de Blizzard Y piensen también que hacen las cosas bien Aparte de que era un poco sencillo meter, o también podemos decirlo barato Meter su juego en esa plataforma y no en una tan grande como Origin o como Steam Entonces hacemos partners Blizzard con Activision Aparte Activision está con Bungie Blizzard está con Bungie aparte, tienen un contratillo por ahí Entonces se facilitaron las cosas Y vamos a tener Destiny 2 desde la aplicación de Blizzard para nuestras peces Ahora, también sienten ellos que va a ser una plataforma muy accesible Muy sencilla de usar y muy segura Hablando de seguridad Dicen que va a estar libre de tramposos Pusieron algunas medidas para que haya menos tramposos Miren, en el juego siempre va a haber tramposos En Destiny 1 había tramposos en las pruebas de Osiris Había gente que hacía lag switch, etc En PC lo más común es que tengan aimbot Pero neta, esa gente no tiene nepe Y si te encuentras aún no lo puedes reportar y listo Otra característica que se va a agregar a la versión de PC es chat Ustedes imagínense las pruebas de Osiris O bueno, creo que ahora se van a llamar las pruebas de los 9 Ese es el nuevo nombre que va a estar teniendo las pruebas de Osiris ahora en Destiny 2 Son rumores, solo son rumores Pero bueno, imagínense ustedes en un modo de juego competitivo así Toda la arena que se pueda tirar en el chat de Destiny y PC Va a ser divertido de ver eso Bueno, ahora también Vicarious Vicious Junto con Blizzard y junto con Bungie hicieron la versión de PC La versión de PC va a ser completamente diferente Y ahora les voy a explicar algunos detalles de qué es que diferencia entre esta versión y la de consola Entonces, no importa que Vicarious Vicious o Blizzard esté detrás de la versión de PC Este trabajador asegura que Bungie está detrás todo el tiempo Es Bungie el que está haciendo las cosas Es Bungie el que está liderando todo Solamente las empresas le están ayudando Con sus servidores, sus oficinas, sus lugares de trabajo, etc. Pero es Bungie el que está trabajando al final de cuentas Claro, hay ideas de cada compañía que se han tomado en cuenta para hacer este juego O sea, este juego Destiny 2 va a ser muy rico en todos los aspectos, chicos Muy bien, antes de pasar a los aspectos nuevos y que van a diferenciar la versión de PC a la de consolas Voy a empezar diciendo que la versión de consola no importa en qué plataforma Sea Play 4 Pro, Play 4 normal o sea Xbox One o Xbox One Scorpio Hasta ahora lo que se sabe es que todas las versiones y sin importar su resolución Ya sea 4K o 1080 Se van a jugar a 30 FPS Como Destiny 1 hasta ahora Es una mala noticia para todos los jugadores de consola Y es una tontería Porque, por ejemplo, el otro juego de Activision Que es Call of Duty Está a 60 FPS en todas las plataformas Pero Destiny no va a ser así O por lo menos no ahora Así que es una mala noticia Y ahora sí, ¿en qué se diferencia la versión de PC a la de consola? Pues el primer punto La versión de PC va a correr a 60 FPS 60 FPS o más Sabemos que los juegos en PC, los que juegan en PC Este punto me lo van a entender perfectamente bien Para los que no Pues bueno, en PC tú puedes configurar los gráficos de tu juego Puedes bajarle algunas cosas Subir algunas cosas Jugar gráficos altísimos Bajísimos Algunos aspectos gráficos Que te ayudan a nivelar los frames por segundo Por ejemplo Si a mí no me importan los gráficos de Destiny 2 Le puedo bajar los gráficos y jugar a más de 100 FPS Se va a poder hacer en la versión de PC O jugar a 60 O inclusive a 50, 40 Pero jugar con gráficos altísimos Eso en PC se va a poder hacer ahora mismo Otra configuración que se va a poder cambiar en la versión de PC Es el campo de visión O el FOB Que son sus siglas en inglés El ejemplo más claro de este punto Es por ejemplo en Call of Duty Espero, no tengo yo Pero espero que hayan visto algún gameplay De Call of Duty en PC El campo de visión lo puedes alargar O disminuir Cosa que en consola no se puede Y se ve muy diferente el juego en PC Así que esto no va a cambiar nada el gameplay Va a ser lo mismo Pero chicos Esto va a ser muy divertido de ver Otra cosa También va a tener la posibilidad De reproducirlo a 4K Inclusive en monitores muy anchos En relación 20 a 9 O algo así Espero que no me haya equivocado en el número También se han añadido Algunos aspectos en la versión de PC Por ejemplo Explicó el trabajador de Bungie Que la mira en consolas Está un poco más arriba Y la mira en PC Está un poco más centrada Un poco más en el centro Esto va a facilitar el movimiento con el mouse También creo que los 60 FPS Están optimizados Para que se sienta mejor A la hora de moverte el personaje Que a la hora de mover la mira No se siente muy FPS Se siente un poquito 30 Si tu configuración de PC Va a ser 60 FPS Pero que en cuestión del teclado O sea el movimiento Se va a sentir más suave Que la versión de consola Vamos a resumir un poco La versión de PC Va a ser totalmente personalizable Va a tener mejores editamentos Va a ser más rápida Y por lo que veo Más segura que la de consola Ahora ¿Cuál es la desventaja de esto? Jugar en PC Es algo caro No toda la gente tiene las posibilidades De comprarse una PC Gamer Pero si tu eres de All Gen Y has estado ahorrando O no se Tienes algo de ahorros Y no sabes si comprarte Este juego Destiny 2 Para consolas Yo esperaría A que sacaran La beta en PC Y esperes a Un servidor Para que suba ambas Ambas versiones Y te diga su opinión Yo no puedo decir nada Ahorita No he probado Ninguna versión Los que han ido A probar La versión de PC Y la de consola Justamente el día de hoy Que está haciendo el video 18 de mayo Que fue el gameplay oficial Y que muchos Que fueron al evento Lo pudieron jugar ahí Pues dicen que la versión de PC Se siente Muy suave Y mejor que la de consola Es lo que han dicho ellos Yo no lo he probado Pero Pues si Te recomendaría Que ahorraras Para una buena PC Gamer Pero si realmente No tiene las posibilidades Pues La versión de consola No va a ser mala Lo único Que se va a parecer Mucho a Destiny 1 Y Se va a correr A 30 FPS Y no vas a poder disfrutar De Pues Frames por segundo Más altos Pero vaya Que si jugaste Destiny 1 A 30 frames por segundo No hay problema Destiny 2 va a ser Completamente igual Y tampoco No es que no se vaya a jugar bien Es jugable Solo que se va a disfrutar Un poquito más La versión de PC Pero bueno Esto ya lo veremos Con el tiempo Otro punto Muy importante Es que Ellos aseguran Que no va a ser Muy pesado Correrlo en PC No me refiero A lo que vaya a pesar El juego Del disco duro No Sino las especificaciones Básicas y recomendadas Que no van a ser Exageradamente Altas Como para tener Un PC Monstruo Y poder jugarlo bien No Que con una PC Más o menos Decente Slash No tan cara Vas a poder disfrutarla Perfectamente bien Así que Puntas O chavales Ahora Una pregunta Muy importante Y tal vez La más importante Que vayamos a escuchar ahora Problemas de lag O latencia Ellos dicen Que no hay servidores Dedicados En la versión de PC Por ende Tampoco no hay servidores Dedicados Para la versión de consolas Pero que estaba trabajando En otro tipo de modelo Que no es peer to peer Creo que así se llama Este modelo Que no vamos a tener Latencia O no vamos A notar Esa latencia Que se siente Muchísimo En Destiny 1 Que han implementado Esto de una forma Increíble Eso es lo que dicen ellos Pues vamos a ver Si es cierto o no Y si hay lag O no Como lo conocemos En Destiny 1 Que no es lag Es latencia Pero hay unos que sí Están bien lag Hay Endermans En Osiris Hay Endermans En Grisol Todavía Pero Pues que en Destiny 2 Esos problemas Van a desaparecer Bueno pongamos Que tengamos un poco De latencia en Destiny 2 Pero ya no va a haber Endermans Pues yo contento con eso Y por último Último punto Que ya había dicho En un video Anterior Que hablé de varios puntos De todo lo que tienes que saber De Destiny 2 Si no lo has visto Velo Seguramente estará al final De este video En alguna anotación Hablé sobre Que había un rumor Que puede haber Progreso guardable Entre Play 4 Y PC O por lo menos Entre PC y consola Pues Este trabajador No nos dijo Nada O sea nos dijo Si y no Cuando un trabajador Te dice si y no Es que Es más no que si Entonces Podríamos confirmar Que por lo menos A primeras Nuestro progreso No va a ser Compatible Entre consolas Y PC Por ejemplo Si yo Tengo mi juego Para Play 4 Y PC Pues no va a ser El mismo progreso Voy a tener Diferentes personajes Y diferente progreso En PC Que en Play 4 Eso es algo malo Si es algo malo Para todos aquellos Creadores de contenido Y aquellas personas Que también puedan Comprarlo Y quieran comprarlo Y que vayan a hacerlo Para Play 4 Y para PC O Xbox One Y PC O yo que se Como ustedes quieran O Xbox One Y Play 4 Y sin PC A lo mejor Yo que se Y bueno chicos Esto es todo el video Espero que les haya gustado Dejen un buen like Compártelo con todos Sus amigos PC Gamers Y no PC Gamers Para que vean Y si se animan A comprarse La versión De PC De Destiny 2 Ya les digo Recuerden Reservan la Respondan Perdón La encuesta Que está en este video Para saber En que plataforma Ustedes se lo van a comprar Ya hice esto En un directo La mayoría Dijo Play 4 Pero ahorita Que ya está Más caliente El agua Pues me gustaría Saberlo Este refrán Es nuevo Yo me lo acabo De inventar No me hagan caso Chicos Muchas gracias Por ver el video Nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau